Las llamadas a la línea Paz fueron de 120 mil dólares a mitad de este año. Eso significa gente solicitando auxilio por problemas de salud mental. Y ese es un indicador de cómo anda la salud mental del país. Los incidentes de violencia de género, los incidentes de asesinatos múltiples y de violencia generalizada en el país han seguido manifestándose. Además, por si fuera poco, en las últimas horas hemos observado y hemos reportado casos de violencia que se han dado entre policías y manifestantes. Las famosas protestas estas que se dan sobre el asunto de Luma Energy. La depresión infantil ha aumentado. No tenemos estadísticas certeras, pero tenemos el informe de pediatras que nos dicen que muchos niños están llegando con problemas de depresión a sus consultorios. Sin mencionar que debe haber aumentado también la depresión en adultos mayores, la pandemia, la situación de la luz eléctrica, la inflación. Todo genera un tema de un asunto, un clima de tensión y depresión en el país que puede también provocar ansiedad en en alguna gente. Qué papel están jugando los psiquiatras puertorriqueños? Son suficientes los que tenemos, están en preparación, los vamos a retener en el país o se nos van a ir también por esta crisis que hay en los servicios médicos en Puerto Rico. Para eso vamos a hablar con el presidente de la sociedad de psiquiatría de psiquiatras de el área oeste del país. El doctor Fabio Lugo. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, señor Penchi, por esta invitación que me traes aquí hoy a hablar sobre diferentes temas que nos afectan a nosotros como país. Cuál es su diagnóstico, por así llamarlo, verdad? De del momento que vive el país. Tenemos un país con con mucha tensión. Tenemos un alto costo de vida. Tenemos una inflación galopante, un problema energético tremendo. La luz se nos va, se nos dañan los equipos en las casas. Hay una sensación de que todavía tenemos el COVID ahí. Ya no se ha ido del todo. Ya la gente salió del encierro, verdad? Ya la gente no está encerrada, pero ahora tenemos los resultados de haber estado encerrado, verdad? Cuál es su análisis de lo que está pasando en el país y cómo lo manejan los psiquiatras? Bueno, lamentablemente es un estado de angustia continua. Pues empezó tal vez con los huracanes, temblores, pandemia COVID. Ahora se añade la viruela del mono que sigue avanzando poco a poco. O sea que entonces esto es algo que va escalando gradualmente. Entonces, si lo complicamos con lo que acabas de señalar, los altos costos de la vida, verdad? Hace un tiempo atrás tú compraba una libra de pollo a noventa y ocho centavos. Hoy en día una libra de pollo cuesta cuatro y pico. Y si consigues el pollo, o sea que a veces ahora es más económico comer carne de red que comer pollo. O sea que eso es para darte una idea de la angustia que tienen las personas. Están muy cargadas, están muy atropelladas y algunos pues no pueden ni encender un abaniquito ni una luz. Porque saben que cuando llegue la factura del mes próximo de electricidad va a ser tan elevada que no van a poder pagar por esos servicios que son medulares para la vida cotidiana, verdad? Pero hay personas que necesitan ese servicio y es tan y tan costoso que vivimos como en un estado de angustia. Estamos demasiado atropellados, un nivel de ansiedad continua, una preocupación continua. Entonces a la preocupación que la ansiedad es temor a lo desconocido. Eso se llama, esa es la definición de la ansiedad, temor, una preocupación a algo desconocido. Pero entonces, aparte de eso, le añadimos al pueblo esto que se llama estrés. Entonces el estrés es cuando una persona tiene unas capacidades, pero tú le pones más, la demanda aumenta a la capacidad. Entonces eso se llama estrés. O sea, si combinamos ansiedad más estrés, pues entonces se convierte en la tormenta perfecta. Y entonces el pueblo puede caer en estados de angustia, desespero, tristeza, frustración, depresión y a veces los controles se pierden. Tengo entendido que el pueblo se está manifestando de una forma, verdad? Pero pedimos, pedimos, verdad, que siempre guarden, verdad, la calma, porque la violencia nada positivo trae, verdad? O sea, que entonces pueden haber víctimas, se puede complicar, las autoridades también se pueden ver envueltas y a la larga, pues podemos perder todo. Pero sí hay que llevar esas preocupaciones a los lugares donde puedan ayudar al pueblo a hacer la diferencia. Desde el punto de vista médico, doctor, una persona que no tiene problemas ni historial de salud mental ni problemas de salud mental puede comenzar a desarrollar problemas de salud mental que se conviertan casi en permanente por estas situaciones que hemos descrito aquí. Es decir, puede una persona que no nunca se había deprimido, que nunca había tenido ataques de pánico ni nada por el estilo, comenzar a desarrollar episodios de este tipo por el estrés que estamos viviendo. Se puede decir eso? Lamentablemente, los niveles tan elevados de estrés que estamos confrontando en este momento pueden angustiar a los jóvenes, a los adultos y hasta los niñitos, verdad? Porque los niñitos también están expuestos a un entorno en sus escuelas, a los planteles donde hay cierta incertidumbre todavía. Los planteles escolares de Puerto Rico parecen cárceles de los años 50 que pues tal vez anualmente le dan una pinturita, pero las facilidades no son adecuada para la enseñanza, los niños padecen también de mucho calor en las escuelas, los maestros también no tienen los equipos como siempre. Y hay tantos fondos para ayudar a las escuelas y pues las autoridades no implementan adecuadamente y tal vez todos esos fondos tan importantes. Algunos amigos, pues puede ser que hagan contratos y se lleven todos los contratos y los niños que de verdad y los maestros de verdad son los que necesitan la ayuda, pues no la tienen. Y el pueblo responde frustrado, angustiado, preocupado y los niños lamentablemente que en nuestro futuro, la educación, el futuro se va perdiendo. No creo que haya estadísticas certeras. Hay estos indicios de que la cosa en términos de salud mental no anda bien, verdad? Eso de 120 mil pesos hasta más y 120 mil llamadas hasta mayo de gente pidiendo ayuda de emergencia por la línea PAS. Eso eso es mucho, verdad? Y lo confirmaba el Departamento de Servicios contra la Adicción y Salud Mental, el AMSCA. Pero si tenemos informes que nos vienen, por ejemplo, de los pediatras de que la depresión en los niños está subiendo. Así que cuando un niño va a la consultoría, a la consultoría de un pediatra, muchas veces, además del catarro, lo que pueda tener la posibilidad de COVID, pues tiene depresión. O sea, los pediatras lo están descubriendo. ¿Qué sabemos de los adultos? Están llegando más casos a los consultorios de psiquiatras o de otros médicos que pueda confirmar que hay un aumento de depresión entre los adultos, doctor? Pues yo diría que sí, que se ha visto un aumento en el requerimiento de servicios de salud mental. La población de médicos psiquiatras tratamos de hacer lo más que podamos, pero somos un número finito. Hay aproximadamente 400 psiquiatras en el país. Tenemos afortunadamente dos programas importantes de adiestramiento. Uno está en la Escuela de Medicina de Ponce, donde graduamos una cantidad de psiquiatras anualmente, jovencitos. Y en el recinto de ciencias médicas, que está la otra facilidad de adiestramiento en Puerto Rico, donde también se gradúan nuevos psiquiatras. Pero tengo que decir que muchos de ellos, pues luego de concluir sus estudios, a veces hacen estudios superiores, lo que nosotros decimos subespecialidades, y se marchan del país. Y pues, estando fuera, también le ofrecen buenas posiciones, unos salarios que aquí no se pueden obtener. Y ya usted sabe lo que va a ocurrir. Ese talento que tal vez preparó la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? El sistema bonito, elegante de la Universidad de Puerto Rico, se va a los Estados Unidos. Entonces tenemos un sistema de la Universidad de Puerto Rico que produce profesionales para Estados Unidos. Entonces, pues tenemos ese problema aquí, que la gente de talento joven, que es el futuro, no se nos queda. ¿Y por qué? Pues por causas múltiples, un joven psiquiatra que quiera ser proveedor, no le conceden los números, las licencias pertinentes, muchas veces ponen muchas trabas, muchos contratiempos, y eventualmente el joven o la joven psiquiatra, pues dice, mira, no me quieren, se marcha. Se marcha para Estados Unidos con unos trabajos muy atractivos. Entonces, pues se le dice continuamente eso a los políticos y nada, el Departamento de Salud trata de hacer algo y nada. Siempre se queda todo como que en veremos y no se le pone los cascabeles, como dice, al gato. Entonces, ante ese escenario, pues posiblemente los que nos quedamos aquí sirviendo no demos abasto. Nos suena como que 400 es muy poco para 3 millones de personas. Definitivamente. Y en el oeste y en el sur, ¿cómo es una cantidad de psiquiatras? Son menores los números de profesionales en este campo, ¿verdad? Porque casi todos se agrupan en el área metropolitana, especialmente en el área de Bayamón. Hay una gran cantidad, una gran comunidad de profesionales de la salud mental, psiquiatras. Pero en la isla, en la periferia, los números son más reducidos. Yo me imagino que tiene que haber aumentado este tipo de episodios de ansiedad, de depresión, etcétera, en el suroeste del país, donde todavía sigue temblando la tierra. Y hace dos años de los terremotos y hay gente que no ha podido regresar a su casa o que no han podido reparar su vivienda. Doctor, ¿qué experiencia tienen ustedes allá en el suroeste? No, no, horrible. Yo conozco personas, ¿verdad?, que han sufrido grandemente con esto de los temblores. Pues también hay que reconocer que vivimos en un lugar que tiene una actividad sísmica prominente, ¿verdad? Vivimos en el planeta Tierra, un planeta que está vivo, en el sentido de que él está evolucionando, se mueve. O sea, esto es parte de la naturaleza, tener temblores, a veces surgen volcanes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en este momento han ocurrido muchas actividades sísmicas en el país y eso pues tiene un efecto en la población, ¿verdad? Y aumenta grandemente los niveles de ansiedad porque imagínate que tú estés en tu habitación, en tu casa y de momento pierdas ese hogar, ¿verdad? O sea, como pasó en algunas personas que residen en el área de Yauco, que perdieron todas sus posesiones de un momento a otro. O sea, viven angustiados. ¿Y cuándo ocurrirá el próximo? Ellos se preguntan. Eso está ahí en la mente continuamente. Puede ser que venga otra vez. Puede ser que pierda nuevamente mi hogar. O sea, que es un asunto continuo, angustioso, que lleva gradualmente a niveles de tristeza, frustración. Entonces nosotros le podemos entender porque es un tipo de carga emocional continua que eventualmente socava las capacidades del individuo o la persona para ajustarse apropiadamente. Se le puede dañar el control del sueño, se puede dañar el apetito, como por ejemplo el apetito puede aumentar. Y entonces aumentar el contenido de calorías y todo eso pues ocasiona obesidad, le aumenta la presión arterial, le aumentan los niveles de azúcar en la sangre, le ocasiona diabetes, obesidad. Y eso aumenta también los índices eventualmente de fallos renal, de enfermedades cardiovasculares serias, de Alzheimer y hasta el cáncer. O sea, que esto tiene unos efectos sobre la salud de trimentales, señor Penchi. Doctor, no sé si tenemos estadística o quizás a base de su experiencia nos pueda decir cuál es la condición de salud mental más común en Puerto Rico. O sea, qué es lo que más ustedes se encuentran. Bueno, lo más que llega al consultorio. Yo entiendo que son los trastornos del ánimo, especialmente los trastornos de depresión mayor, porque ya ahí hay un grado importantísimo de disfunción y debido a eso es que llegan a los consultorios. O sea, ya son casos más complejos donde la persona se encuentra con un estado para que usted lo entienda sencillo como un bloqueo, porque la depresión mayor es como si se ocasionara un fallo completo del funcionamiento del cerebro. Una enfermedad de las más horribles que existe en la depresión mayor es una enfermedad de la base del cerebro. Mira, mira lo que hace la depresión mayor, te pone triste, entonces no quieres hacer nada. Si a ti te gustaba echarle agua a las plantas, las plantas se secan, entonces no te puedes concentrar. A veces no puedes dormir o también puedes dar la variante de que duerme excesivamente. Entonces no quieres salir, duerme excesivamente o no duerme, se te va el apetito o también otra cosa que puede dar la depresión mayor es que aumente el apetito exageradamente. Y también puede tener efectos físicos, el cerebro puede enviar comandos incorrectos a órganos del cuerpo, paralizándolos también. Eso es así, pero el bloqueo principal es del órgano maestro, que es el cerebro. O sea que entonces se afecta la atención, la concentración de la persona, se le empiezan a olvidar las cosas. Y aparte de que dije que los gustos de la vida se van perdiendo, pues entonces llega un grado que la persona dice no voy más, prefiero morir. Y es por eso que hay tantas llamadas a la línea Paz buscando ayuda, pero qué bueno que las personas también están buscando ayuda, porque antes no habían esos recursos y las personas no buscaban ayuda y ocurrían tragedias bien tristes que todavía se ven, pero pudiesen haber más. O sea que esta enfermedad de la depresión mayor que estoy diciendo que es una enfermedad de la base del cerebro que tranca el cerebro, el órgano más importante del cuerpo humano, que se llama el cerebro. Pero usted es lo que es por su cerebro y la depresión mayor paraliza el funcionamiento del cuerpo humano, o sea, por completo, o sea, lo pone en una cama ahí y lo puede llevar hasta la muerte. Esa es la enfermedad más frecuente. Sin embargo, que vemos los cigarros, pero sin embargo, tengo que destacar que otra enfermedad demasiado de frecuente es la ansiedad. Y entonces, como dije ahorita, la ansiedad es una percepción de que hay algo malo que va a suceder, pero tú no sabes qué. Entonces se manifiesta en diferentes formas. Está la ansiedad generalizada, que es una preocupación continua. Entonces eso es bien frecuente. Hay otras ansiedades que son la que se llama pánico, ansiedad de pánico, que de momento a la persona le viene de momento de una forma intrusiva, así como un relámpago. Era una especie de ataque, ataque de pánico, lo que se llama eso. Ataques de pánico. Le viene una sensación de que no puede respirar, de que está ahogado, de que su corazón le duele, que se va a sentir que está perdiendo el control. Puede sentir que va a enloquecer, puede sentir que se le adormecen los labios, la boca, se le adormecen las extremidades. El corazón va como a 500 millas por hora y esa persona va a la sala de emergencia porque dice doctor, me estoy muriendo, me voy a morir. Entonces lo examina y todas las químicas y todos los exámenes médicos habidos y por haber salen completamente negativos. Y puede dar las dos cosas a la vez, puede dar depresión y ansiedad a la misma vez, doctor. Eso es correcto. Las dos usualmente van de la mano. Son condiciones diferentes, diferentes, pero pueden ir de la mano. Mira, la ansiedad ya dije que es muy poderosa y es un tipo de percepción de que hay algo malo que va a suceder. Pero hay otras ansiedades también. Están las fobias de ir a los lugares o también vienen las ansiedades de hablar con otras personas que se llama la la ansiedad social. Y hay ansiedades específicas como por ejemplo miedo. Un ejemplo, un lagartijo. Esas son fobias físicas específicas que también las vemos de forma frecuente en la población. O sea que son condiciones que se ven continuamente en los seres humanos, en las poblaciones y en Puerto Rico no hay la excepción. Se ven continuamente. Los trastornos de ansiedad son bien, bien, bien frecuentes. Por eso es importante buscar alternativas para manejar la ansiedad de una forma correspondiente. En la década del 90 se puso de moda decir. Ya ha ido perdiendo impulso este planteamiento, pero se puso de moda socialmente decir que fulano era bipolar, que me engano era bipolar. Recuerdo que hay momentos en que hasta políticos los acusaron de ser bipolarios. ¿Cuán común es la bipolaridad, doctor? Bueno, la bipolaridad también es una enfermedad mental bastante frecuente. Pero la bipolaridad es una enfermedad también de la base del cerebro y se caracteriza porque pueden tener unos episodios que nosotros llamamos de manía. Entonces, la manía es una condición en la cual la persona se siente como puede ser, tiene tres estados de ánimo. Uno, dos y tres. Uno es elevado, otro es expansivo y el final, que es el más frecuente, es irritable. O sea, que una persona que está irritable, molesta todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, o sea, irritabilidad elevado o expansivo. Entonces, elevado quiere decir que la persona se siente como en el tope del mundo. O sea, que la persona es lo mejor, la persona es lo máximo, es como si fuera un dios. Entonces, muchas veces esas personas, cuando tú quieres hablar con ella, no puedes ni hablar con ella porque ellas tienen como una presión de hablar, de hablar, de hablar, de hablar. Y tú casi no las puedes interrumpir porque es como una fuerza de verbalizar sus emociones y sus experiencias que es increíble. Entonces, expansivo quiere decir que es como que sobrevalora todo, todo lo bien, lo mejor, yo soy el más inteligente, yo soy el que más sabe de eso. O sea, que son estados ya estudiados, certificados, que se llaman estados de manía y que pueden también irse al opuesto, que es la tristeza, tristeza, tristeza severa. Entonces, entre la unión de la manía y la tristeza severa, puede ocurrir la bipolaridad. Y sí es frecuente, sí ocurre, sí ocurre bastante. Es una condición que puede ocurrir en la población y a veces tengo que decir que se enmascara. ¿Por qué? Porque se observa solamente el lado de la tristeza y el lado de la manía no se observa porque la persona ahí, como se siente bien, está en el tope del mundo o sobrevalora todo. Dice, ¿para qué yo voy a buscar ayuda si yo estoy en el tope del mundo súper bien? Entonces, muchas personas con la condición bipolar en ocasiones utilizan alcohol, drogas y otras cositas. Entonces, la condición tiene un curso más deteriorante. Es una enfermedad la bipolaridad de la base del cerebro que si no se atiende de forma correspondiente, va a hacer que la persona dure menos de 10 a 15 años menos. Y hay mucha comorbididad médica. Se complican con alta presión, con diabetes, con fallos renal y muchísimas condiciones, consecuencia de los excesos. Doctor, por último, ¿qué necesitan los psiquiatras en este momento en el país? Digo, necesitan más, más colegas porque son pocos. ¿Pero qué más necesitan? O sea, necesitan más salario, necesitan más facilidades, necesitan más comprensión del gobierno, mejor trato de los planes médicos. ¿Qué necesitan los psiquiatras en estos momentos en el país? Bueno, los psiquiatras que yo conozco son médicos muy comprometidos. Pero tengo que decirte que si nos vamos a nivel de pago médico, yo te tengo que decir que recibimos el salario que se recibía hace 30 años. ¿Ok? Créeme que a mí X o Y aseguradora no me hace, digamos, aumentos como se lo harían a otras personas. No, el salario es el mismo de hace muchos, muchos, muchos años. Es una cosa exagerada. Entonces, ante ese escenario, muchos han determinado marcharse. Por eso es que no hay tantos psiquiatras en Puerto Rico. Al igual que esto ocurre también con los médicos también. Lo mismo, que los salarios están como congelados por las aseguradoras. Y cuando tenemos que indicar un medicamento como especialista, un medicamento preciso que va a hacer la diferencia, muchas veces también nos encontramos con el fenómeno que la aseguradora pone muchas dificultades para que ese medicamento especializado, que es un médico que estudió una especialidad y quién sabe si hasta una subespecialidad y viene un, digamos, miembro administrativo de X o Y plan médico que a lo mejor, ¿verdad? Puede ser un trabajo social, a lo mejor puede ser una enfermera, ¿verdad? Y no hay nada malo con una enfermera, pero no tiene el mismo standing de conocimiento que el médico especialista que ve el paciente y sabe la necesidad específica del paciente. Y entonces eso ocasiona una frustración no solamente al paciente, sino que también al psiquiatra, ¿verdad? O al médico que está a cargo del cuido de esa persona porque sabe que le está dando un tratamiento. Entonces, su óptimo, ya que el plan médico dice no, ese tratamiento para fulanito o fulanita es muy costoso y no se lo vamos a proveer. Vamos a ponerle traba, vamos a aguantar ese tratamiento. ¿Y qué sucede, señor Penchi? La enfermedad mental prosigue y se deteriora. Porque muchas veces las medicinas que le dan a las personas son genéricas, pastillas genéricas, que la calidad del proceso de producción de esas pastillas no es el mismo de un medicamento bien preparado. Son pastillas genéricas, muchas veces súper baratas, pero que hacen un antidepresivo como hay uno que se llama Fluxetín o Prozac, que es bien reconocido, tres centavos, tres centavos, uno, dos y tres centavos y la venden a cuatro cincuenta o cinco dólares. Ya ves la ganancia que hay cuando cuesta producirla, tres centavos, tres, tres centavos. Entonces, pues con esos son los dilemas que muchas veces los médicos trabajamos a diario. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros y éxito con la convención de psiquiatra. Gracias por estar con nosotros. Espero que le haya ayudado a comprender la importancia de la labor del médico psiquiatra ante los retos que enfrentamos. Pero no, en pese a eso, vamos a seguir ayudando con humildad a nuestros pacientes. El presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Oeste del País, aquí entrevistamos a los médicos, entrevistamos a los científicos, porque la ciencia es noticia en la revista de Medicina y Salud Pública. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com Gracias. Gracias. Gracias.